Ya tienen medio camino recorrido y muy bien hecho, así que todo va bien, sí. Y no hayan todas estas cosas horribles en su primera cita en el cine o donde sea. Así que yo soy Kylie y los veo el... ¿Por qué me trabo tanto? Maldita desgraciada, no puedo creer que me hayas hecho esto. No, no, por favor, por favor, ayúdenme. No, perdón. Espérate, es que vas muy rápido, puedes ir más limpio, tonto. Bueno, ya. Es que no entiendo bien. No, no, no. Está chido, ¿no? Sí, chócalas, esos cinco, dámelos. Estoy loca, ayúdenme, pero soy yo, güey. Me voy a morrer. Ay, soy muy cansada de chocar. No, no, no. Muy mal. Hoy vamos a ver unas cositas que podrían salir muy mal en su... Otra vez. No, acá, acá. No, acá, acá. No, acá. No, acá. No, acá. Ya lo pico, su... No, la guarda. Ahora está el cinocchio. Ya no sé qué más decir. ¿Qué? ¿Qué me vas a dar? ¿Cómo poder entender a las mujeres y los hombres? O sea, a las mujeres y las mujeres a los hombres, algo así, pero no sé qué dije. No es tan carrienta, sigue trabajando aquí. ¿A dónde van ahí? Por ahí, por ahí, ya quedé con ella, ¿dónde vamos a ir? Nada más le encargo que baje rápido y con un vaso de agua porque tengo mucha sed. ¡Rápido, señora! ¿Cómo que...?